Edwin Rodríguez, hoy pues fue el debut del equipo, el análisis tuyo, Edwin, de esta primera presentación del equipo hondupino ante Estrella Roja. Buenas tardes Gerardo, creo que, bueno pues, creo que el análisis es que debimos aprovechar, verdad, las ocasiones que tuvimos en el primer tiempo, bastante claras, verdad, y ya el segundo tiempo se volvió bastante, bastante de roce, de juego más directo y el equipo de hondupino cayó en el mismo juego del equipo de Estrella Roja. Han trabajado fuerte, la cancha va mejorando de a poco, algunas cuestiones que a nosotros no nos parecen, pero eso es otra cuestión, pero queremos felicitarlos porque están esforzándose realmente para hacer las cosas bien. Sí, Gerardo, que los directivos, verdad, no solo poniendo dinero, sino que con sus propias manos, con su propia fuerza, han venido a estar acá trabajando, verdad, haciendo un gran esfuerzo para poder tener el terreno de juego y todas las otras cosas, verdad, que camerinos, locaos, un trabajo bastante arduo que se ha estado haciendo en estas últimas semanas. Y bueno, ya hoy se sacó el primer partido, ahora vamos dos partidos de visita y el próximo partido que tengamos acá vamos a tener, en verdad, ya mejores todas las instalaciones. Chiva, ¿esperaban un poquito más de afición hoy? Sí, creo que sí, creo que conocemos cómo es la afición de Trojes y creemos que sí, faltó un buen número de personas, creo que esperábamos otra cantidad, pero bueno, felicitamos a la gente que nos vino a apoyar y esperamos que el próximo partido aquí de local, verdad, abarrotemos el estadio, pero tenemos que ir a sacar puntos, verdad, en esas dos visitas que nos vienen. Por lo menos era el primer partido de ustedes en Liga de Ascenso, no perdieron, aunque normalmente la meta es ganar el primer partido de local, no se pudo, pero me parece un buen resultado para Inductino. Pues aquí de local teníamos que ganar sí o sí, no se dio, pues igual, el fútbol es así, verdad, de tres resultados, no se dio el resultado que queríamos, yo en lo personal no voy contento, no voy tranquilo por el resultado, porque queríamos los tres puntos, Estrella Roja en el segundo tiempo creo que metió el colmillo ahí, la experiencia de algunos de sus jugadores, del portero, verdad, y manejaron los tiempos y creo que eso nos pasó factura, nosotros somos un equipo que está lleno de jóvenes y, pero bien, a tratar de darle vuelta a la página y pensar en Meluca, verdad, que es el próximo rival. Saludos, ¿para quién es? Principal para mi familia, verdad, a su esposa, a mis hijas y a toda la familia, verdad, mi madre que está al largo, allá por Tocoa, un abrazo, Marta Mendoza y a mis hermanas y a toda la gente de esa afición de Inductino, verdad, que siempre nos viene a alentar ahí, creo que un fuerte abrazo para todo este pueblo trojeño que siempre nos arropa aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!